¿Qué debemos hacer cuando alguien nos presenta un ultimátum? ¿Cómo manejar esos ultimátum? ¿Cuál es la mejor forma de trabajar? Vos sabés esos ultimátum, cuando alguien te amenaza, cuando alguien está te provocando o te da ya algo que tenés que cumplir o no cumplir, lo haces o no lo haces, porque es la última palabra. ¿Qué hacemos en eso? Mirá, aquí hay un libro, Romper la barrera del no, de Chris Boss, es negociador, fue negociador del FBI, uno de los negociadores más famosos acá en Estados Unidos. Y él da cuatro puntos que quiero compartirlos con vos, que quiero mostrarte cómo él piensa esto, cómo él lo trabaja, porque cada situación es distinta. En eso tenemos que convenir, tenemos que tener claro que cada situación de negociación no hay nada que sea perfectamente por guión. Entonces tenemos que trabajar y una de las cosas que él hace es decir, cuando me encuentro en esta situación, ¿cómo puedo preguntar algo? Pero usar la pregunta con un no, como para que la persona se sienta cómoda de que está seguro y que te puede decir que no. Es, por ejemplo, es una falta de respeto pedirte, hacerte un par de preguntas para pedirte una aclaración sobre esto, acá claramente hay una forma de darle seguridad a la contraparte, que la contraparte me está poniendo un ultimátum. Por lo general, esos ultimátum son a raíz de inseguridad, a raíz de que hay algo que ellos no están seguros, ellos quieren trabajarlo rápido. Entonces, pensemos en eso, ¿cómo yo puedo utilizar esa falta de seguridad? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, está mal que te pregunte tal cosa? ¿Podría averiguar tal otra? ¿Podríamos investigar sobre esto? ¿Te molestaría? ¿O tengo algo que a lo mejor no lo tomes a bien, pero quiero estar seguro de que no te molestes? Entonces, uno busca esa posibilidad de preguntar, de identificar más en detalles sin que el ultimátum se haga, ¿no? La idea es que tenemos que ser inteligentes ahí en ver cómo puedo continuar. La segunda estrategia que él usa, yo te lo pongo en mi libro, Nunca temas negociar, yo también lo explico. Yo escribí el libro después de Chris Boss y realmente me ayudó muchísimo el libro de Chris Boss. Me ayudó a poner un montón de conceptos, pero mi libro está focalizado en un proceso porque he estado negociando hace más de 20 años en la parte de negocios, de emprendedores, de empresas y gerentes y la mejor forma es llevar un proceso. Y hay algo en estos ultimátum que él dice utiliza y repetí las últimas tres palabras de la persona. Entonces la persona dice, no, no, no lo vamos a hacer, nosotros no queremos trabajar con ustedes. No quieren trabajar con nosotros. Si ustedes lo logran, nosotros no vamos a poder hacerlo. Si no lo logramos. O sea, las últimas tres, cuatro palabras que la persona dijo, repetirlas, repetirlas para que la persona tome conciencia de lo que dijo y hacer una inflexión ascendiente donde es muy gentil, pero estoy preguntando y da lugar a que la gente continúe a hablar. Siempre quiero hacerles sentir con estas últimas palabras que él dijo que necesito más información, me gustaría que me hable más. Como ves, recién te decía que lo que hace Chris Boss, lo que él busca es que la otra persona te dé autorización a hacer una pregunta. Y esto, también estoy haciendo una pregunta, pero inteligentemente de forma tal de que siga la conversación y trabajo ahí. Entonces, estos dos puntos son importantísimos. Tengo dos puntos más que habla Chris Boss. Les recomiendo, este libro es muy, muy bueno. Les recomiendo romper la barrera de no junto con nunca temas negociar. Son muy buenos libros. El tercer punto es, nosotros cuando estamos en una negociación, muchas veces estamos en una forma que etiquetamos a la otra persona, no en una forma gentil, no en una forma cooperativa, sino que nos da como miedo y estamos tratando de mostrar poder. Y eso muchas veces nos juega en contra. Tenemos que tratar de suavizar y en lugar de estar mostrando cuánto poder tenemos, ser más gentil y con un silencio y responder con tonos de voces que me ayude a que la persona se sienta cómoda conmigo. Trabajar en forma gentil, trabajar en forma honesta con él, pero decir, bueno, a ver, explícame más, qué interesante, quisiésemos entender más. Mirá vos, así lo ven ustedes. Ayúdame a entenderlo un poquito más. Como posicionar a la contraparte como la persona que te está enseñando. Y esto va a ayudar a que ambos se comuniquen, a que ambos obtengan esa información que tanto quieres. En el ultimátum, nosotros queremos que la persona hable un poco más, nos comente. Y esto ya viene de un profesor de Universidad de Harvard. Él dice, nunca le des a entender a la persona que vas a seguir o no el ultimátum, sino continúa la negociación, trata de ignorar eso, porque por lo general los ultimátum son algo que debemos ignorar. Por eso me encanta lo que Chris vos muestra, cómo el ultimátum sigue preguntando, sigue hablando, y en vez de decir, oh, bueno, pero si me pones ultimátum, en vez de escalar la cosa. Si vos me pones el ultimátum, ¿sabés qué? Yo te voy a poner este otro ultimátum. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Apagamos fuego con fuego. Y en negociación no se apaga fuego con fuego. En negociación lo que se hace, el conflicto se apaga tratando de empezar una mejor comunicación, valorar otras cosas, valorar la gentileza, valorar la cooperación, valorar el entendimiento, valorar la sinergia que podemos hacer. Empecemos a ver cómo podemos crear valor, no destruir valor, no separar, no enfrentarnos. Eso es clave en una negociación. Tenemos que trabajar hacia ahí, tenemos que trabajar, tenemos que indagar en esa parte. Es lo que más te va a ayudar en toda negociación. Y el cuarto punto, muchas veces cuando estamos en una negociación, cuando alguien nos dice algo que nos molesta, lo primero que tendemos a decir, eso me molesta. Tendemos a explicarle al otro que eso me molesta. Pero vos fíjate que hay una forma mejor, hay una forma en que lo dice que eres vos, cuando alguien te dice algo, y vos lo que necesitas del otro es más generosidad. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en una negociación y necesitas más generosidad del otro? Y en vez de decir, eso no, no, no es suficiente, Chris Bode dice, no, dice, decirle, mirá, es muy generosa esa oferta, veo que es generosa, veo que me estás ayudando, pero nosotros necesitamos tal y tal cosa. O sea, invertís la cosa, haces que la otra persona se sienta generosa, vea que es generosa, pero que no es suficiente, entonces necesitas más. Entonces, un trabajo que hay que trabajarlo juntos, hay que coordinar juntos. Y eso es notable como inmediatamente genera una cooperación, porque tú te estás tratando bien, te estás tratando bien, estoy hablándote bien, te estoy agradeciendo, te estoy siendo humilde, y eso genera un efecto mucho más confortable para ambos que el enfrentarme. Eso no es razonable, eso, esto, lo otro. Entonces, busca esa parte, esa generosidad, etiquetar de forma tal de que el otro diga, bueno, sí, yo soy generoso en esto, no estoy diciendo tacaño en esto, necesitaríamos esto, parece esto, parece lo otro. Y todas esas cosas se van, y nos va a ayudar, ¿qué? Nos va a ayudar que quede en la mesa la parte que va a lograr un acuerdo, que cooperemos, que seamos generosos, que nos etiquemos bien, las etiquetas, que no hablar por hablar, sino que estamos buscando esa necesidad. Entonces, yo creo que tiene mucho valor eso, tiene muchísimo valor en toda negociación, probalo, en toda negociación te va a servir muchísimo que las contrapartes se sientan que vos valorás la generosidad que ellos tienen. Y muchas veces va a creer que, no, pero Pablo, no te da una idea, pero él siente que es generoso, por eso lo está dando. Y trata de, por lo menos, que él piense eso y que se dé, porque lo más, acá en el instituto de negociación, lo que siempre hacemos, es tratar de que el otro, que la contraparte, se sienta en control. En el momento en que, vos le sacas el control a tu contraparte, haces que tu contraparte se sienta fuera de control, ahí empezás a perder en la negociación. Te conviene más que se sienta cómoda, esté cómodo trabajando para lograr eso y esté dentro de su centro de confort. Bueno, vamos ya mismo a ver otro video sobre Chris Boss, creo que nos ayuda muchísimo este negociador y te invito a que te suscribas y compres el libro Nunca temas negociar, está en Amazon. Vamos ya mismo.